Buenos días, soy Lola del Olmo, Relaciones Institucionales de Lobas Foundation y en primer lugar quería agradecer a los tres clubes, el Real Madrid, primero el Racing, el Real Madrid y el Barça, por sumarse a esta iniciativa solidaria para ayudar a los niños que tienen autismo y a sus familias. Quería también agradecer, por supuesto, a los tres jugadores que están acompañándome hoy, Gonzalo Colsa, Emilio Amavisca y Óscar. Por acompañarnos, por sumarse y por apoyar la iniciativa para llegar al máximo de niños posibles. Pues bien, yo soy Lola del Olmo, soy mamá de un niño con autismo y además trabajo en una fundación, Lobas Foundation, que está dedicada al tratamiento y la investigación del autismo. Trabajamos a nivel mundial, estamos en España, Europa y Latinoamérica. Y sobre todo lo que queremos y nuestro principal objetivo es dar la mayor calidad de vida a los niños con autismo y a las familias. Formamos al entorno, formamos a profesionales e intentamos que lleguen a la máxima autonomía posible, que al final es lo que todos queremos para nuestros hijos, que sean autónomos y tengan un futuro. Quiero también agradecer a las empresas que nos han apoyado desde el principio y que apuestan fuerte por el autismo, que son Vueling, Pitma, Transproject y también contaros un poco en qué consiste el evento. El día 2 de junio las tres asociaciones de veteranos se unen para hacer un triangular aquí en el Sardinero. El partido se jugará a las 7 de la tarde, se pueden adquirir las entradas o bien en taquilla, aquí en el mismo estadio, o en la web. El precio es de 10 euros para adultos, 1 euro niños. Y seguidamente por la noche hay una cena cóctel en el Hotel Chiqui, que las entradas se pueden adquirir en la web de la fundación. Lobas Foundation, www.lobasfoundation.es Así que nada, os esperamos a todos, esperamos que disfrutéis. Estamos encantados de tener al fútbol apoyándonos, creemos que transmiten valores. Agradecerte Lola y a la fundación y también al Real Madrid y al FC Barcelona el aceptar esta invitación y sobre todo poder realizar un evento que es tan importante, lo primero para los niños y también para sus familias. Nos encantaría que viniera muchísima gente y colaborase y tengan la oportunidad también de ver a antiguos jugadores. Es la primera vez creo que se va a enfrentar el FC Barcelona y el Real Madrid en territorio nacional, yo creo. Que siempre lo habéis hecho fuera. Y es más que es algo muy llamativo, muy histórico y que se va a hacer aquí en la ciudad de Santander, en este estadio. Y bueno, pues por nuestra parte muy contentos, primero por ayudar, que yo creo que es muy fácil y está en nuestra mano a niños que tienen este tipo de problema y que sus familias tienen que estar muy pendientes de ellos y luego la oportunidad también que nos dais, como el año pasado, de juntarnos muchísimos excompañeros que van a venir para este partido. En la relación ya nos han confirmado gente como Óscar Serrano, como Toño, como Jorge López, Juan Valera, Pablo Pinillos, estamos ahí pendientes de Salva, Zigi, Vivar Dorado, bueno, pues mucha gente que nos juntamos el año pasado y que tenemos la oportunidad de volver a hacer en un futuro y nada, muy agradecidos por acordarnos de nosotros también. Primero felicitarte porque yo además en primera persona soy consciente de todo lo que has tenido que trabajar para podernos juntar a todos, todo el revuelo que has formado ya casi a niveles estatal y espero que sea un evento bonito, que venga muchísima gente, nosotros siempre intentamos estar en acciones benéficas, hemos recibido tanto que yo creo que estamos en la obligación de devolver y este es un caso más, así que que sepas que nosotros estamos encantados, que además tienen como embajador, que no lo ha dicho, a Dani Carvajal, a José Lu, o sea, grandes nombres del programa actual, no ya retirados que parece que ya se olvidan un poco de nosotros, pero hombres de primera fila que también les gusta colaborar y le ayudan, así que estoy seguro que va a ser un éxito. Pues contento también que nos hayáis contado con el Barça, pues porque también estamos en esa, como dice Amavisca, pues en la situación de poder ayudar y en estas cosas yo creo que el Barcelona, como todos los clubes, se tienen que sentir privilegiados en hacer esto, ¿no? Y por esa razón, pues nosotros encantados de venir, de poder disfrutar del fútbol, que es al final lo que a nosotros nos gusta hacer, algunos nos sentimos además futbolistas, cuando nos ponemos las camisetas y las botas y nos parece que somos futbolistas y por eso es de agradecer ese tipo de cosas, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación.